Lo ve, la utopía y el infierno del infierno del hombre es el amor, no la pasión. No, claro, por supuesto. No, lo que uno admira realmente como el logro es esto. Porque el otro es accesible fácilmente. Esto es una construcción. Sí. ¿Cuántos años llevan juntos? Catorce. Yo llevo treinta. ¿Qué hable Martín, que lleva treinta? Treinta, Martín, qué chico. Estás aspirando por la granidad. Fuimos treinta ahora. Sacátelo, mi amor. Tenés fiebre, te puedo dar un ibuprofeno. En mi casa está mi madre. No sabe lo rico que está esto. Mi madre me dieron de todo. Treinta años de casado. Treinta años, sí, desde el primer día que dormimos juntos y nunca más dejamos de convivir. Con una historia muy fuerte. ¿Y dos chicos tienen? Dos. Yo leí una vez se separaron, ¿no? Sí, tuvimos un lapso corto. Un lapso corto separados. Pero sí, yo comparto lo que decía Julio en el sentido, yo creo que el desafío verdadero es mantenerte junto porque es el amor. El resto... Aclaro que yo no lo logré, ¿eh? No digo desde afuera. No, no, pero la realidad es que ese es el objetivo. En definitiva es mucho más fácil separarse, como digo yo. Es decir, la pelea cuando está el amor y poder seguir adelante con el vínculo es maravilloso. Lo que pasa es que muchas veces se confunde la importancia de la pasión también, ¿no? Se pone adelante la pasión. Sí. Pero bueno, lo que pasa es que también empieza a dejar de jugar un rol preponderante y empieza a ocupar otro lugar. Es decir, la relación va mutando en general. Totalmente. Entonces, cada cosa se va acomodando de acuerdo también al tiempo y al proceso, ¿no? ¿Y por qué si es una historia fuerte, Martín? No, una historia fuerte porque en el medio pasamos por todo, por todo. Por no tener nada, por que le vaya bien, por que vaya mal, porque la verdad que pasamos... Pero juntos. Pero juntos. Eso es muy poco. ¿Puedo leer una frase? Sí, me la mandaron ayer, pero es de Clarice Lispector. Dice, las personas depositan la idea del pecado en el sexo, pero es muy inocente e infantil ese pecado. El infierno mismo es el del amor. Clarice Lispector. Ah.